¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia, vamos con todo. ¡Lamento! Y debo decir, lamento porque no soy de traer política al canal, no, no he traído, me parece, ninguna política. La única vez que hablé de temas así como especiales fue con el estallido social, más creo que ahora es necesario porque hay algo muy importante que se está dando en Chile. Lo explico un poquitito, ¿ok? Relativo y referente a las salsas que han tenido los precios en la canasta familiar, o sea, el mercado básico, o sea, qué sé yo, el azúcar, los fideos, el aceite, etc. Canasta familiar básica, ¿se entiende? El gobierno actual del presidente Boric, ¿ok? Porque resulta, están subiendo muchísimo los precios, algunos están a tope y como es el caso del aceite, ya está el triple del valor básico que tenía. Ok, ¿qué hizo el gobierno? En vez de eliminar el impuesto a esos alimentos para que así la gente pudiera obtener el mismo dinero, pero que su valor aumentara e incrementara y poder ayudar a las personas. No, el gobierno lo que hizo fue lo siguiente, y esto me llama muchísimo la atención y quiero saber la opinión de ustedes. El gobierno dio un bono de $6,410 pesos de la canasta básica, o sea, de alimentos, prácticamente eso podría servirte para comprar alimentos para los insumos básicos, la canasta básica, ¿no? Ahora, ¿cuánto es $6,410 pesos para las personas de otros países? Estaríamos hablando de $6,7 dólares, ¿no? Una cosa así. Y muchas personas, y esto lo extraño, muchas personas sabiendo lo poco que dicen, bueno, mejor queden esto a que no den nada, pero es que no, hermano, es que te están cagando. Yo te voy a explicar más o menos. Hagamos que esta pelotita cuesta $1,000 pesos, ¿ok? $1,000 pesos. O sea, tú vas al negocio del lado y la compras en $1,000 pesos, ¿no? Ok, resulta de que yo, hagamos que yo fuera el presidente y doy el bono, te regalo $2,000 pesos, ¿ok? Y tú dices, genial, $2,000 pesos, más lo que yo antes tenía, serían $3,000 pesos, voy al lado y voy a comprar la pelotita. ¡Pam! Resulta que vas hacia el lado y la pelotita vale $3,200 pesos. ¿Te sirvió el dinero que te di? ¿Te sirvió? Porque en vez de yo dar un bono, no literalmente a las personas, sino que eliminar los impuestos, o sea, eliminar que en vez de que salgan $1,000 pesos, te cueste, por ejemplo, $500 pesos, ok, podías ir al negocio del lado y comprar dos pelotitas, pero esto no es así. La verdad es que en vez de ayudar a las personas, las caga más, porque prácticamente lo que tú estás pagando ni siquiera es que te ayude. O sea, si tú piensas que, hey, me quedan las cosas más baratas, igual me ayuda un poco, ya no me sale tan caro, no. Es que si te pones a pensar, gastaste lo mismo, gastaste los $1,000 pesos. Ahora, gastaste $2,000 pesos más, que fue lo que justo te di yo. Por ende, ese dinero tampoco te sirvió a ti. Ese dinero fue literalmente a impuesto. Quienes ganan con los impuestos ya sabemos, que las personas que, los súper ricos, prácticamente el gobierno, etc., 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 en general, ¿no? Entonces, esto en vez de ayudar a la población, la caga más. Y es por eso que me gustaría saber tu opinión. No quiero hablar en detalle político porque yo creo que ya en Chile está la cagada. En el tema de seguridad está, pero la verdadera cagada. No sé. Veo un desorden nivel colosal en Chile. Podríamos echarle la culpa al gobierno actual y más decir que el gobierno anterior estaba mucho mejor. Pero yo creo que también Piñera se mandó tantas cagadas que prácticamente le dejó el tiro penal a Boric, diciendo, hey, chútala y vas a ser presidente. O sea, de tantas cagadas que hizo, huevón, le dejó la pelota en el tiro penal. Entonces, digamos las cosas como son. Él también la cagó bastante, demasiado. Ahora, entiendo también a personas que han dejado un comentario, por ejemplo, en un live que hice yo, diciendo, yo pensé que iba a ser diferente. Yo pensé, yo pensé, yo pensé. Porque creo que nadie sabía. Quizás muchísimos intuíamos. Personalmente, yo no voté por Boric. Lo acepto, ¿no? Pero, digamos, las opiniones son como, hey, yo quería una nueva política. Hey, yo quería a las personas nuevas. Yo pensé que iba a ser esto diferente. Más, era inverosímil pensar que iba a ser diferente porque no era una política nueva. Esto venía desde mucho tiempo atrás. Y bueno, está la cagada. Listo, no quiero hablar más porque si no estaría metiendo más temas políticos en esto. Y más que nada, quiero que el video sea referente a eso. ¿Qué opinan del bono de 6.000? 6.410 pesos, huevón. Que ni siquiera es un bono porque tú lo vas a pagar en impuesto. O sea, prácticamente ese mismo dinero. A ver, es una circular, ¿se entiende? Es un círculo vicioso. O sea, el gobierno te da dinero, pero tú se lo vas a devolver literalmente a ellos. ¿No? Eso no va a bajar la cagada que está. Tampoco va a bajar los precios. ¿Qué hubiese sido mejor? Vuelvo a repetir. Hubiese sido mejor. Muchísimo mejor. Quizás. Dar el mismo bono. Sí, aunque sea una mierda. Dar el mismo bono. Pero bajar los impuestos. Porque si bajas los impuestos y mantienes, qué sé yo, los precios establecidos de cierta forma, bueno, sería mucho mejor. Ahora, sé que muchas personas y el gobierno de hecho dio el comunicado y el por qué de que no hacía eso. Ah, escuché bien claro que dijeron que ellos no bajaron los precios ni establecieron el, ¿cómo se podría decir? Los impuestos. Porque de lo contrario se convertiría en un mercado negro, ¿ok? Una persona iba a vender por detrás, hacer las cosas, qué sé yo, a favor de él. Pero la verdad es que no creo tan así. Si supuestamente el gobierno debería investigar ciertas cosas, es inverosímil que se hable así. Grandes tiendas, etcétera, tendrían que bajar sí o sí los impuestos porque es un mandato, ¿no? Entonces es inverosímil que se piense de esa forma. Más, esto lo único que hace es hacer un círculo vicioso en el que el gobierno te da el dinero y vuelve de la misma forma. Guau. Ahora, hay cosas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, si nosotros prácticamente somos quienes, qué sé yo, aquí te lo digo, limache, por ejemplo. Ellos plantan tomate, etcétera, que es lo más fácil. O sea, aquí un tomate, huevón. No sé cómo se llama el tomate en otros países, ¿no? No sé. Pero lo plantas y te sale por montón. Hasta esa huevada ha subido. Entonces hay cosas que son bastante inverosímil. Y el gobierno, sí o sí, lo que debería hacer más que nada sería bajar los impuestos más que darte un bono de mierda que la verdad que no te va a servir. Y prácticamente a ellos, a ellos se podría decir entre paréntesis, que les conviene porque la verdad que a la gente no le conviene una mierda. Quiero saber tu opinión, qué opinas de esto, de lo que está pasando en Chile. Y déjame tu otra opinión. No hay problema, ¿no? Si estamos hablando aquí, puedes dejarme un sinfín de comentarios. Quiere, te gusta la B, pa'l que lo lee, la huevada que quieras. Una cosa especial y quiero decirlo muy simple. Ayer subí un video, como ustedes saben que hacimos humor bastante oscuro, humor bastante negro en este canal, ¿ok? Tutorial, cómo ser un conche su madre. La verdad es que a todos nos gustaría ser un conche su madre de la mano de la Laura en América. Pero la verdad es que YouTube le puso restricciones. Probablemente, si siguen poniendo restricciones, voy a tener que publicar el video nuevamente mañana. Lo dejo bien claro porque ya tengo uno ahí ya un poco editado. Y las restricciones son por algo bastante ilógicos. Uno es que prácticamente incentiva a vender a un familiar. O sea, un tráfico de personas que es inverosímil. Es una historia, ¿no? Y lo otro son las puteadas y todo. Ustedes saben que... Humor negro, hermano, ¿ok? Así que lo dejo bien claro. Pasen por el video anterior llamado tutorial. ¿Cómo ser un maldito y vender a tu hija? Está fuerte, ¿no? Pero bueno, chicos, déjenme su comentario. Ultra mega genial, ¿qué opinan de la situación actual que está pasando en Chile? ¿Ok? Comparte este video para seguir haciendo más videos así. De la misma forma también pasa por los videos anteriores. Tenemos humor bastante fuerte y lo acepto, ¿ok? Y bueno, Chile, espero que todo se mejore. La verdad es que es lo que más me importa. Es por eso que hice este video, ¿no? Un video que, la verdad, no hablo de política. Pero creo que es sí o sí necesario. Besito para todos. Les deseo una mejora a todos. Apóyame, suscríbete. Un youtuber de la hispana al igual que tú, hermano. Así que apóyame. Difícil subir, pero no imposible. A full. Mega like. Bye, chubay.